¿Cómo te llamas? Lupe, José Guadalupe. ¿Guadalupe qué? Coronado Levera. ¿A qué te dedicas, dices? Trabajo en la batería de cargador, cargo barriga de cemento, blog, de todo. ¿Eres terrestre? ¿Terrestre? Sí. No, es terrestre eso. ¿Y este, tienes apodo? Un disminicendene. ¿Antesites penales? No. ¿No tienes ninguno? ¿Nunca has ingresado al penal? ¿Y en el asunto de los medidores, cómo estuvo? ¿Cómo empezaste? ¿Qué colonias has robado? Porque ahí nada más, en el total, 44 para abajo, esos días nada más. Se me hizo fácil, se iba a comprar los sutis de la niña. ¿Desde cuándo empezaste a robarlos? Más ese día, ayer, el sábado, digo, el domingo. ¿Y no has ninguno otro más? Ninguno, por el santo. ¿Y luego? Yo gano mil, mil, mil cien, pero se lo dio a mi señora porque iba a pagar la financiera. Tengo bastante la financiera y luego también la niña después leí la descripción y todo eso. ¿Y a las casas donde robaste son tan abandonadas o viven? No, viven, pero estaban afuera, adentro no. ¿Y cómo aprovechabas entonces para poder sacarlos? Pues en la noche, fue en la noche. ¿En la noche cuando ellos estaban dormidos? Sí, sí, sí. En la noche, en la noche, en la afuera, en la calle, donde están puestos. ¿Cómo que los arrancas? Los arrancas con las manos. ¿Con las manos? ¡Gracias! Gracias.